Dos, uno. Dos, uno. Dos, uno. Dos, uno. Hola a todos de nuevo, soy Gabriela Arteaga, economista del desarrollo, investigadora y consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo. El día de hoy continuamos con la serie de webinars de la iniciativa del bien público regional de fortalecimiento de la resiliencia de las cadenas logísticas agroalimentarias y mecanismos de respuesta a crisis sanitarias. Siguiendo con la temática global de la iniciativa, en el webinar abordaremos el tema de la trazabilidad alimentaria y su relación con los sistemas logísticos. En los últimos años han surgido retos que requieren nuevas e integradas respuestas por parte de los actores de las cadenas agro logísticas. Estos retos están conectados al panorama actual, el cual sigue estando caracterizado por disrupciones e incertidumbres de suministros globales, con problemas concretos asociados a la crisis de la industria marítima y a las limitaciones del comercio internacional de fertilizantes. Todo lo anterior evidentemente afecta a las cadenas de producción agroalimentarias y ha contribuido al aumento de los precios y a una posible crisis alimentaria. Ante este contexto, existe una creciente preocupación por la seguridad y una necesidad de mejorar los controles y minimizar los riesgos de los procesos de producción, comercio y distribución, lo cual es posible de lograr a través de una mayor visibilidad en las cadenas agroalimentarias. En los últimos años, la creación de visibilidad en las cadenas de suministro se ha convertido en parte integral de la mayoría de las industrias en todo el mundo. El rastreo y seguimiento de los productos alimenticios en cada paso de la cadena es una actividad importante para que los agentes económicos cumplan con normas de seguridad alimentaria. Adicionalmente, como veremos en la sesión de hoy, las tecnologías aplicadas a la trazabilidad permiten generar información que facilite la toma de decisiones. Los gobiernos han comenzado a comprender y ver este cambio y están comenzando a capitalizar el valor de la seguridad y la trazabilidad, potenciando el uso de tecnologías en la industria agrologística. En el webinar de hoy, profundizaremos en el concepto de trazabilidad alimentaria y conoceremos la importancia de la trazabilidad a nivel de la firma y de las cadenas logísticas, con casos aplicados a productos agroalimenticios de la región de América Latina y el Caribe. Para esto, en la primera parte del webinar, conoceremos de la experiencia de la firma GS1 en la implementación de estándares y soluciones para mejorar la eficiencia, la seguridad y la visibilidad de las cadenas de suministros. En la segunda parte, tendremos la intervención del CEO de la firma NASA System, quien nos va a contar sobre su enfoque denominado visibilidad de gran angular. Posterior a las intervenciones, tendremos una sesión de preguntas y respuestas, a la cual los invito cordialmente a participar usando el botón de Q&A. Vamos a iniciar el webinar conociendo de la importancia de la trazabilidad y conociendo también de ejemplos exitosos de productos y cadenas agrologísticas transnacionales. Para esto, me gustaría darle la palabra a Milagros Dávila de la firma GS1 Perú. Milagro es consultora, auditora y entrenadora a nivel latinoamericano. Es ingeniera industrial por la Universidad de Lima, con múltiples diplomaturas en logística y operaciones por el Latin American Logistics Center, el Tecnológico de Monterrey, The Ohio State University, entre otros. Posee más de 25 años de experiencia impartiendo capacitaciones dirigidas a pymes y a productores, además de experiencia en consultoría sobre temas asociados al flujo de información de la cadena de suministros. Ella también cuenta con experiencia implementando proyectos de automatización con estándares logísticos y asesorando a entidades estatales y también a entidades privadas. Bienvenida a Milagros y adelante con tu presentación, por favor. Listo, muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Es un placer realmente estar aquí y compartir el día de hoy cómo los estándares globales de GS1 Global, en este caso, soportan un poco las implementaciones de trazabilidad en toda la cadena alimentaria, que hoy en día, como bien lo dijo Gabriela, es tan, tan, tan importante. Antes de empezar, quería un poco darles un brief de nuestra entidad. GS1 Global tiene más de 50 años en el, en el, alrededor del mundo. Somos la entidad que implementa, asigna y desarrolla los estándares globales, tanto para la identificación y para la comunicación. Tenemos presencia en más de 115 países alrededor del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hablamos de trazabilidad? Por muchos motivos, como ustedes lo ven ahí. Pero básicamente, y el foco creo que más importante es cómo las empresas y las cadenas brindan confianza y seguridad de sus productos, ¿no? Cómo mantienen la reputación de sus productos de tal manera que tengan una visibilidad y control total de todos los procesos que están pasando dentro de su organización o dentro de una cadena alimentaria, ¿no? Si hablamos de inocuidad, existen muchas estadísticas. Una de ellas, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud habla de que más de 600 millones de personas al año se enferman por productos intoxicados, ¿no? Y de ellos, más o menos, 420 mil personas fallecen finalmente, ¿no? Lo cual se puede, se podría haber evitado siempre y cuando se cuente con un buen sistema de trazabilidad. Por otro lado, también el tema de los, de las reglamentaciones, los nuevos mercados, los clientes más exigentes alrededor del mundo que piden más y más información, las normativas que frente a estas crisis económicas mundiales van surgiendo año tras año, mes a mes, de tal manera de combatir un poco esta crisis, ¿no? Entonces, como que la única manera de combatir esto es, es, es con registros y con trazabilidad. Y por, y por otro lado, también, tanto las cadenas alimentarias como los gobiernos están trabajando mucho en lo que es abastecimiento, es decir, origen legal. Por ejemplo, nosotros el año pasado trabajamos mucho con la cadena alimentaria de pesca. ¿Por qué? Porque el 17% aproximadamente, eh, de, el consumo de proteína animal es de pescado. Y en el Perú, eh, hay estadísticas de la FAO donde dicen que más de, trescientos sesenta millones de dólares se pierden por pesca ilegal. Entonces, el Perú, junto a muchas, eh, o los gobiernos, en todo caso, del Perú, junto con muchas entidades alrededor del mundo, comenzó un poco a trabajar cómo los, los formatos y los registros se tenían que ir alineando un poco al, a un, al, al GST, que más adelante la vamos a ver, que es un poco un foro mundial de cómo todos los registros tienen que estar alineados a este estándar para que toda la cadena de pesca sea interoperable. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es trazabilidad? A grosso modo es tener los, o sea, tener conocimiento de todos los procesos y registros desde la cosecha o captura de una materia prima o insumos como empaques y embalajes y su paso por todas las, todos los nodos de una cadena alimentaria, ¿no? Desde el productor primario, la industria primaria, el, el procesador secundario, el transporte, que es muy importante también, sea marítimo, sea aéreo, sea terrestre, ¿correcto? El mayorista distribuidor, los grandes centros de distribución, los grandes hub logísticos alrededor del mundo, también tienen que tener registros de trazabilidad. Los grandes centros minoristas, los retailers grandes, pequeños, las, las pequeñas bodeguitas a donde llega, llegan su producto, y también, muy importante, como los, los entes que vigilan y supervisan y fiscalizan, también tienen que tener información oportuna de todo, de, de toda esta información que les va llegando gracias a los requisitos de trazabilidad, ¿correcto? Y finalmente, cuando llegue este producto al consumidor, sea legible de una, de una manera oportuna, y que garantice, ¿no? Confianza y, y trazabilidad de ese producto que el consumidor final se va, eh, lo, lo, lo va a ingerir y va, y va a brindar un poco bienestar a su familia, ¿no? Es un poco el objetivo final. Entonces, para ello, existen tres grandes principios de trazabilidad para lograr esta interoperabilidad. Primero, identificar, identificar que las, las plantas o los nodos por donde pasa el producto, identificar las materias primas, identificar los productos terminados, capturar, ¿qué capturar? Procesos, registros, datos, y compartir cómo se comparte esta información en toda la cadena alimentaria. Existen software, grandes bases de datos, grandes herramientas tecnológicas que nos permiten hacer esto, de tal manera que es, que, que toda esta cadena se pueda comunicar y se logre un poco la interoperabilidad de todas las cadenas alimentarias. En el tema de identificación, como ya les comentaba, existen estándares globales para todos aquellos nodos y entes participantes de una cadena alimentaria, como son, por ejemplo, las localizaciones, los, los entes de captura, la fábrica, el distribuidor, el comercio mismo, etcétera. Luego, tenemos también los identificadores que te permiten identificar los palets, las cajas, el producto final, el producto para el punto de venta, etcétera. Entonces, todos aquellos participantes de una cadena alimentaria tienen un estándar disponible para ser identificado y que no haya error en esta captura de información. Luego, tenemos también que existen estándares a nivel internacional para cada uno de estos niveles que ya les he comentado y sobre todo, todas las GC1 alrededor del mundo cuentan con un servicio adicional, no solamente identificar, sino también calidad de datos. El código de barras es el DNI del producto, en todos sus niveles. Entonces, este debe reflejar claramente toda la información fidedigna y oportuna de este producto, de tal manera que sea un fiel reflejo de lo que el productor o dueño de la marca, marca, perdón, quiera exponer hacia sus clientes finales, ¿correcto? Luego, por otro lado, para el tema de compartir, ¿qué vamos a compartir o qué vamos a capturar, mejor dicho? Los eventos y los datos críticos, es decir, los CTEs y los KDEs. Toda cadena alimentaria pues tiene sus procesos respectivos y cada proceso, internos o externos, tienen ciertos procesos que se tienen también que mapear. ¿Cuáles son estos procesos? Son aquellos que se van a generar durante, desde la recepción o cosecha, ¿no? De una materia prima, pasando por la fabricación, pasando por la recepción y pasando por la venta final, ¿correcto? ¿Cómo así? Cada proceso tiene ciertos eventos o ciertos registros que se deben de trazar y deben responder a estas cinco preguntas. ¿Quién? ¿Qué partes son las involucradas? ¿Qué? ¿Cuál es el objeto principal? ¿Qué se está haciendo? ¿Cosecha, recepción, producción, despacho, etcétera? ¿Dónde se están haciendo estas operaciones? En la fábrica, en el puerto, en el punto de venta internacional, en las aduanas, etcétera. ¿Cuándo ocurrió? Día y fecha es súper importante. ¿Y por qué sucedió? ¿Cuál es el evento importante que está sucediendo? Entonces, ¿cuál es el objetivo final de la trazabilidad utilizando estándares? Por ejemplo, uno de los, de las grandes herramientas y estándares que GSE1 maneja es el EPCIS, ¿correcto? Entonces, como ven aquí, tenemos todos los procesos debidamente mapeados y por cada uno de los procesos tenemos las cinco preguntas que los registros o datos deben responder, por cada uno de ellos. Y esta es la manera como se utilizan los estándares y cómo se comparte cada uno de los registros, de tal manera que si hubiera algún problema en este punto o en cualquier punto de la cadena, tenemos en, tenemos información fidedigna y confiable de lo que ha sucedido en ese momento porque lo hemos registrado. Tenemos un histórico de todo lo que pudo haber pasado importante en cada uno de los procesos. Y eso es el compartir y permitir la visibilidad y la interoperabilidad de todos los eventos. Entonces, ¿qué grandes desafíos tenemos hoy? Tenemos que los, que los sistemas públicos y privados en muchos de los gobiernos no están compatibilizados. Unos son estatales, otros son privados y no se, no se complementan. Ese es un gran problema. También la autenticación de los datos. Existen muchos estándares o códigos internos que las industrias y los gobiernos manejan, pero no son autenticados. No es realmente la información que queremos transmitir. También muchos de los procesos son muy manuales hoy en día. Entonces, tenemos que conectarlos y hacerlos más automatizados, de tal manera que se permita digitalizar todos los procesos para que, para que esta captura de información sea mucho más rápida y mucho más asequible y sobre todo oportuna y fidedigna. Entonces, ¿cuál es el gran reto de, de hoy en día, tanto del sector público y privado? Mantener estos vínculos, ¿no? Sea de forma digitalizada e interoperable para que todos los sistemas, sea el que fuera, independientemente a la marca, independientemente del país, todos hablen el mismo idioma, ¿correcto? Y puedan transmitir la misma información en toda la cadena, ¿sí? Ok. Entonces, si hubiera habido, o sea, o si se hubiera implementado un buen sistema de trazabilidad, se hubieran podido reducir varias crisis que han ocurrido alrededor del mundo. Estas son algunas. Algunas que han ocurrido en el mundo que han tenido grandes pérdidas económicas, grandes muertes, ¿correcto? Por no, o por no implementar en su debido momento un buen sistema de trazabilidad, ¿correcto? Y por otro lado, por otro lado, también una mala comunicación también es muy dañina para el, para la cadena alimentaria. En España, por ejemplo, en el año dos mil once, bueno, en Alemania y España, surgió un problema de una alerta en, en, en los, este, pepinos en Alemania y se, y se señaló, ¿no? Sin tener pruebas, sin tener sistema de trazabilidad, que los pepinos procedentes de España eran la causa de la infección. Se armó un alboroto terrible, bloquearon las, las importaciones, se, se comunicó un, en un, un poco a nivel de pánico, que se dejen de comprar vegetales frescos desde, desde España. Fue un caos terrible, pérdidas económicas terribles, ¿correcto? Muertes también. Entonces, esto es por una mala comunicación, una, o sea, hay que tener identificados los registros, los procesos, pero también hay que saber comunicarlo y tener la fuente fidedigna de toda esta información para poder parar, ¿no? O hacer un recall respectivo y muy acotado de lo que pudo haber pasado por esta alerta sanitaria. Entonces, dos empresas españolas causaron el, el caos, demandaron al gobierno, eh, alemán. Fue, fue un caos terrible, fueron pérdidas, pérdidas económicas terribles, ¿sí? Por el contrario, en Chile, el año pasado, surgió algo muy similar, no de los pepinos, pero sí de, 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 un producto lácteo para bebés, que de una manera coherente, se, se fue informando un poco al, a los usuarios que había una probable contaminación con cierto número de lote, con toda la información respectiva, y dijeron que por prevención no deben ser consumidos, pero tenían acotado cuál era el producto, cuál es el número de lote, y en qué áreas estaba inclusivo, eh, inclusive despachado, ¿sí? Entonces, cuál es, eh, cómo podemos asegurar entonces una correcta implementación, a nivel de GC1, hemos logrado, eh, elaborar un estándar, basado en la ISO 22005, donde, eh, a través de todos los registros de trazabilidad, o los requisitos y exigencias de trazabilidad, de todas aquellas normativas que ustedes ven, tanto del sector alimentario, como de otros sectores, como logístico y salud, se ha logrado hacer un estándar, donde se utiliza como herramienta metodológica para diagnosticar cómo una empresa está llevando su trazabilidad. de, de, de manera que revisamos los procesos de identificación, procedimientos, operaciones, y cómo maneja esa información en toda la cadena alimentaria. Algunos de estos ejemplos son aquellos que les voy a mostrar en esta, en esta segunda parte, a nivel de Perú y a nivel LATAM. A nivel de Perú tenemos muchas cadenas alimentarias que ahora paso a un, un, tanto explicar, eh, aquellas más importantes, y también tenemos grandes desarrollos también a nivel internacional, como el sésamo, en Bolivia, Ecuador, eh, hicimos toda una consultoría en lo que es alimento para camarones y peces, y en Uruguay, y también vamos a contarles cómo se, se hizo un piloto a nivel de las economías APEC en el año dos mil dieciséis. En Piura, a, a, al norte de nuestro país, se organizó un proyecto financiado en, en esa oportunidad, eh, por, por el Ministerio de la Producción, donde se incorporó registros de trazabilidad. Y más adelante, o sea, se trabajó con los mismos productores de la, de la cadena productiva de café y canela orgánico, con, con una organización de segunda base, que es, que es la CEPI Café, donde estuvimos, eh, casi ocho a diez meses en esta zona, ayudando a todas las, desde la, desde los cosechadores, a hacer, eh, todos los registros, en este caso manuales, de todos sus procesos importantes que tenían que rastrear, ¿correcto? Y justo en esa época tuvieron una, una alerta sanitaria en Europa, les hicieron una queja, y ellos pudieron, con sus registros manuales, en ese momento, pudieron responder a esa alerta sanitaria, ¿correcto? También, en la zona sur de nuestro país, en Arequipa, trabajamos allá por el año dos mil doce, diría yo trece, hicimos una serie de capacitaciones para que estas mujeres altoandinas, eran unas comunidades de mujeres altoandinas de hierbas aromáticas en Arequipa, donde habían contratado a una entidad que les estaba haciendo una certificación orgánica, y el Fair Trade, para, no sé si Europa, Estados Unidos, donde los apoyamos también, con registros, ojo, manuales, no hicieron, en esta oportunidad, ningún tipo de software, y los apoyamos a que cumplan con los requisitos que las grandes otras certificaciones le, le estaban pidiendo, como la certificación orgánica, ¿correcto? Esto también es muy importante, les quería también, eh, contar, que hicimos, eh, una implementación también en orquídeas, en la zona selva, en la, en la zona tropical de nuestro país, que es la selva, allá en, allá en Moyo Bamba, de un vivero. Esta persona que ven aquí, se llama Teresita. Esta persona era la única persona que sabía exactamente dónde estaban todas las plantitas en el vivero, y de qué especie de orquídea era. O sea, era, era un cerebro con mucha información. Entonces, lo, lo que hicimos, ayudarlos a identificar con estándares globales, y con registros de trazabilidad, para que no todo esto en su mente, sino que estén los registros. Y en una segunda etapa, los capacitamos, y ya luego implementaron un software de aceleridad, pero ya, eh, como que mucho más adelante, a los cinco o seis años, donde, donde contrataron a, a otra empresa, donde les implementó un software de ventas, y de control de, control de sus, eh, brotes de todas sus orquídeas. Luego, en Chanchamayo Pasco, también tuvimos la oportunidad de trabajar con una comunidad sánica, donde también fuimos, eh, un poco, el soporte de esta, de esta organización, donde, eh, la, la certificación orgánica les exigía que tenían que tener estándares para toda su identificación de sus productores y de sus parcelas. Entonces, GC1 intervino en esa, en esta oportunidad, dándoles los códigos estandarizados, tanto para su parcela, sus lotes de parcelas, uno por uno, y cada uno de los productores también fue identificado con un, con un código de barras estandarizado para que sepan quién es la persona que cultivó y quién es la persona que, eh, y en dónde fue el cultivo, para que sea esto input para los siguientes procesos de certificación orgánica, ¿sí? Luego, también en el año dos mil diecisiete, más o menos, hicimos una implementación en Cerro de Pasco, donde nos contrataron para hacer, eh, una, eh, mediante registros de trazabilidad, mejora genética de las, de los becerros que salían a nivel de la inseminación de ganado, eh, angus, perdón. Utilizamos lectores, chips de rara frecuencia, de tal manera que se generó realmente y se comprobó que con la inseminación de la, del, de la raza angus mejoraba genéticamente la carne producida al lugar de beneficio. Por otro lado, como bien les comenté al principio, eh, la, todo lo que es origen de abastecimiento legal es muy importante. El año dos mil diecinueve, dos mil veinte, en pena pandemia, nos contrata el Ministerio de la Producción a través de la red de CITES, junto con el Cito Madera, y financiado un, un proyecto por la FAO y por otras organizaciones europeas, para ver qué requisitos tiene que cumplir la madera para garantizar que no sea, pues, talada de una forma ilegal. Hicimos todo un estudio, todo, todo, toda una información que tuvimos que levantar para que, para que esta cadena cuente con registros para determinar el origen legal de estos productos. Igualmente, y como les comenté, en la pesca también hicimos todo un, todo un estudio donde todas las empresas, tanto fabricantes como la misma empresa pesquera, se fueron alineando con todos sus registros para que cumplan con el, con el GST, que es el Global Dialogue of Unciful Transability, donde GC1 aportó y apoyó a que todos estos formatos sean de una manera estandarizada y, y que se puedan subir y se puedan leer en cualquier, en cualquier tipo de sistema. Igualmente, en pena pandemia, realizamos, permítame que no pasa, creo que la, ahí está, la anterior era. Hicimos un estudio de, aquí, en Caraz, hicimos, eh, se hizo una implementación para determinar el origen en, en el mismo sitio de, eh, un destilado de ágave con una app, eh, designada solamente para ello. En Bolivia, implementamos, gracias al BID, hace, en el año 2013-14, también una implementación en el Sésamo, donde ocho organizaciones pudieron reafirmar que los estándares globales funcionan, tanto a nivel de registros manuales, como también a nivel de sistemas informáticos. Y por último, quería comentarles el proyecto de APEC, donde se, ahí les dejo un poco el, el video, si, si luego pueden hacerlo, donde, donde participamos junto con Malasia, México y Perú, donde se hizo un, un estudio de, de cómo los estándares globales aportaban para, eh, para que las economías logren ciertos beneficios. ¿Qué fue lo que hicimos? Implementamos trazabilidad con un software de trazabilidad, donde, eh, pudimos comprobar que los estándares globales podían funcionar de la cadena de espárrago verde de exportación desde Perú hacia los Estados Unidos con un software de trazabilidad de, de GS1 China. ¿Qué es lo que hicimos junto con el Ministerio de, eh, eh, Ministerio de Comercio y Turismo? Determinamos cuáles eran los procesos importantes, cuáles eran los, los registros que se debían levantar y estos, cómo se debían exportar hacia los sistemas informáticos que le iban a, a comparar. Esto son, finalmente, algunas fotos de lo que se implementó. Se implementó registros de temperatura, ya que era esto muy importante también para hacerlo, y se, y se levantó información en, en un software desde la salida desde Perú hacia la llegada a los Estados Unidos. listo, eso era todo, espero estar a tiempo. Muchas gracias por estar. Perfecto. Muchas gracias, Milagro, por tu presentación. De la misma, me gustaría recalcar la importancia de que toda la cadena sea interoperable, como lo vimos en tu presentación. Esto, definitivamente, para el beneficio tanto de las firmas como de las agencias de control y la administración pública, por ejemplo, en lo relacionado a asuntos fiscales, asuntos de comercio, asuntos del control, del transporte, de carga, entre otras cosas. También me gustaría remarcar que dentro de estos beneficios es importante la apertura de nuevos mercados para las firmas. Típicamente se suele pensar que con inversiones de capital, de infraestructura, es suficiente para que las empresas se inserten a las cadenas globales, sin tomar en cuenta los recorrimientos en materia de estándares, lo cual es un know-how no computado, es decir, es el conocimiento de cómo implementar un sistema de trazabilidad que las firmas y sobre todo las pymes, como hemos visto en los casos expuestos, necesitan tener, no necesariamente de manera tecnológica, pero sí en materia de registro de la información. También me gustaría destacar la cercana colaboración pública y de los organismos multilaterales en impulsar acciones conexas para dar respuesta a los retos mencionados en materia de fortalecer estos vínculos y el intercambio de información de manera fluida. Para continuar profundizando en la relevancia de la trazabilidad desde una visión de gran angular, a continuación quiero darle la palabra a Elcio Gracia. Elcio es socio fundador y CEO de Nasr System y también es socio de Interred Consulting. Su expertise se centra en logística y gestión de cadenas de suministros con proyectos desarrollados para clientes como Bayer Crop Science, Burger King Brasil, Consorcio Riva Energía, Global Environmental Fund, entre otros. Adicionalmente cuenta con 40 Ok. ¿Qué pasó? Elcio, es un placer que nos puedas acompañar y adelante con tu presentación. Gracias, Gabriela y gracias por la invitación. Milagros por la presentación tan rica en detalles y me ahorra convencer a la gente de la necesidad de trazabilidad porque es la fundación, son los dados fundamentales de lo que hablamos en Nasr. Pero Nasr es una startup, constituye en los Estados Unidos, tengo un socio en Brasil, los otros dos socios están en Estados Unidos y creemos que trazabilidad es algo absolutamente básico. Y queremos expandir la noción de trazabilidad para lo que llamamos una visibilidad en gran angular. Es decir, entendemos que una cadena de suministros es compuesta de varios silos de información y la gente no toma tiempo para agregar estos datos porque es demasiado trabajoso y demasiado lento este proceso. A través de e-mails, de telefonema, etcétera, para agregarse esos datos. Entonces, hasta que uno consiga agregar todos esos datos, por veces demasiado tarde, para tomar acción sobre lo que quiere que se aprenda con esta información. Entonces, nuestro objetivo es exactamente cambiar esta realidad. ¿Y por qué? Además de requerimiento por los órganos de gobierno, por la necesidad de compliance, por la necesidad de comprobar sustentabilidad del negocio, vemos una oportunidad muy concreta de negocio para las empresas. Una tercera parte de los alimentos producidos en el mundo son desperdiciados y 40% de ese desperdicio pasa en la cadena de suministros. Además, consumidores son cada vez más demandantes en términos de transparencia y las interrupciones en cadena de suministros están en el noticiero todo el día. Retiros de mercado, retiros de mercado, sorpresas pasan todo el día. Conceptos tradicionales de trazabilidad son centrados en los movimientos logísticos. Entonces, principalmente punto a punto, algunos incluyen tiempo, temperatura, ubicación, pero creemos que debería ser mucho más allá la recolección de datos. Creemos que deberíamos agregar datos de origen de ingredientes, factores de producción, datos granulares por caja de producto. De una forma general, un ejemplo que podría dar desde una cosecha, por decir, de lechuga, cuando identificada una caja plástica o lo que quiere ser el contenedor que se va a transportar ese producto. Cuando se ha escaneado este producto, nuestra plataforma va a buscar en los sistemas de esta hacienda de dónde ha venido la semilla, cuándo ha sido colocada en suelo, qué fertilizante, qué defensivo ha sido utilizado, qué tratamiento de agua, qué certificaciones de personal. Es decir, todos los factores de producción en esta hacienda serían transmitidos a nuestra plataforma. Enseguida, este producto es colocado en un camión refrigerado para ser transportado y pasamos a acompañar factores ambientales, localización, temperatura, horario, dependiendo de productos, humedad y otros factores. Hasta que lleguemos a un centro de procesamiento, donde seguimos acompañando datos ambientales de temperatura, localización, hasta que sea procesado este producto y una alfase va a pasar por una agua en tal temperatura, con adición de cloro, con adición de lo que quiera que sea, para ser transformada en una lechuga procesada, agregada con cenoria y con tomates para hacer un mixto de ensaladas. Y todos los factores históricos de cada uno de los ingredientes será agregado al producto terminado. Y seguiremos acompañando factores ambientales hasta que este producto llegue en un restaurante o en una tienda de supermercado para ser entregue al consumidor final. Entonces, nuestro concepto es bastante amplio. Obviamente, no necesitamos hacer todo esto, pero partes de eso que sean importantes para cada cual de nuestros clientes es lo que proponemos nosotros. Y para tal, realizamos una serie de pruebas de concepto que me quiero tomar un poco de tiempo para discorrer. Todas acá en Brasil, en las cercanías de San Pablo, cerca de 150 kilómetros fuera de San Pablo, empezamos en una hacienda exactamente con una cosecha de lechuga. Identificamos todas las cajas plásticas, hicimos una lectura óptica y con RFID, con indicación por radiofrecuencia, para controlar temperatura, localización, etc. Un gran aprendizaje en este primer momento ha sido que la tecnología ha funcionado perfectamente. Los datos recolectados con un lector de mercado han sido transmitidos en nuestra plataforma sin ningún problema. Por otro lado, la cuestión operacional ha sido llena de aprendizaje. Por ejemplo, para hacer una lectura óptica hay que tener línea de visión, tú tienes que ver la etiqueta. Y esto retarda el proceso de transferencia de cajas tremendamente. Hubo una pérdida de productividad de casi 40% de este equipo de trabajo. Por otro lado, la lectura con radiofrecuencia no genera este problema. Y al final, el tercer aprendizaje más importante, tal vez lo más importante, es que estábamos ahí recolectando la cuadra 79, el lote de la hacienda de donde está siendo recolectado. Y era la única área que estaba siendo cosechada en ese día. Y todos los factores de producción eran exactamente iguales para toda la lechuga cosechada. Entonces, la identificación de cada caja era absolutamente inútil. Durante todas las etapas de pruebas de concepto que realizamos, este tipo de aprendizaje ha sido lo más intenso. Cómo recolectar información sin crear ruido en los procesos existentes. Y solamente modificando procesos existentes, si hay una posibilidad de mejorarlos. Nunca de crear ruido y de crear disrupciones en el trabajo que generan resistencia al cambio tremendamente fuerte. Enseguida, seguimos esta lechuga hasta que llegó en un centro de procesamiento. Acompañamos su temperatura, su localización, hasta que ha sido procesado, transformado en producto acabado, llegado, transferido a una central de distribución y al final entregue en un restaurante de comida rápida. Otros aprendizajes que capturamos a lo largo de este proceso, además de cómo capturar datos sin crear ruido en procesos existentes. Por ejemplo, este camión ha sido retardado su cargamento en la hacienda por cuenta de un defecto en el equipamiento de refrigeración. Por lo tal, ha llegado a su destino en un horario relativamente retrasado, pero con una temperatura inadecuada. La reacción del equipo de recibimiento fue, ok, no lo vamos a recibir ahora, dejemos durante la noche para descargarlo en la mañana, así la temperatura está correcta. Bueno, estaba la gente engañándose a sí propia porque la temperatura, el abuso de temperatura ya había pasado y esta información no sería capturada de ninguna otra forma. El tercer punto de aprendizaje, este producto al final de su procesamiento se le da 12 días de vida útil, de shelf life, por las consideraciones de análisis de forma de tratamiento a lo largo de la cadera. Estos 12 días de shelf life parten del presupuesto que el producto cosechado hoy es procesado mañana. En realidad, el producto que estaba siendo procesado en el día que ejecutamos nuestra prueba de concepto había sido cosechado cuatro días antes. Es decir, los 12 días es una otra ilusión. Bueno, seguimos con varias otras pruebas de concepto y otros puntos, pero me voy a parar por acá porque pienso que el punto fundamental es de productos agrícolas. Y sobre ese ejemplo me quería parar. La ilusión más importante, más fundamental que aprendemos es que las tecnologías que estamos usando, sea lectura óptica, sea de radiofrecuencia, el concepto de Internet de las cosas, todas son tecnologías bastante maduras. No tuvimos ningún problema con ningún tipo de tecnología durante la prueba de concepto. Todo el aprendizaje que tuvimos, importantísimas, fue relativo a cómo capturar datos sin crear problemas y ruido en procesos existentes. Y eso es absolutamente fundamental, porque si la gente no percibe valor, percibe que pierde al principio de captura de datos, no va a percibir como un valor final lo que entregamos. Y el último punto que quiero comentar es que creemos en mejoría de calidad, en sustentabilidad, en compliance, en atender las reglas y todo esto vamos a entregar. Pero el punto de venda de nuestros servicios es mejoría de eficiencia operacional de procesos. Porque un negocio no va a invertir en tecnología, en implementar procesos de captura de datos, en compartir esos datos, sino cree que tiene un retorno de corto plazo y este retorno de corto plazo creemos nosotros que eso es posible a través de mejoría de eficiencia operacional en la cadena de punta a punta de la hacienda hasta el consumidor. Y creemos fuertemente en eso y ofrecemos nuestros servicios a quien esté interesado, no necesariamente de punta a punta, porque es un proyecto bastante complejo, pero en cualquier punto de la cadena que sea aplicable nuestro tipo de solución, estamos a disposición. Básicamente lo que tenía que hablar, a decirles, siguen ahí mis datos de contacto, nuestro sitio en la web. Gabriel, una vez más, gracias y seguimos para Q&A. Perfecto, muchísimas gracias, Elcio. Ha sido una presentación bastante interesante, definitivamente el enfoque que ustedes toman con respecto a la recolección de datos de manera integral en una plataforma es bastante eficiente para la firma, ya que típicamente las empresas individualmente no pueden dar respuesta a temas de trazabilidad, tanto a nivel individual y mucho menos a lo largo de toda la cadena. Pero este tipo de soluciones definitivamente generan visibilidad, optimizando la cadena de suministro de la finca, de la granja a la mesa. También es claro que este tipo de soluciones ayudan a reducir los riesgos y el mecanismo de rastreo y seguimiento es lo que permite mejorar la eficiencia. Para continuar con la discusión, vamos a proceder en el tiempo que tenemos disponible a responder algunas preguntas del chat de antemano, gracias a todos los que nos han aportado preguntas y comentarios. Vamos a iniciar con una pregunta dirigida a Milagros. Milagros, ¿qué acciones se pueden impulsar desde los gobiernos para aumentar la trazabilidad y la cultura de recolección de información, sobre todo para el caso de pymes? En tu experiencia, ¿cuál podría ser el mecanismo para que implementen este tipo de soluciones? Adelante, Milagros, con tu respuesta. Muchas gracias, Gabriela. Sí, a ver, ya venimos trabajando con muchos, muchos ministerios a nivel de Perú, por ejemplo, el Ministerio de la Producción o Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, apoyando justamente este tipo de proyectos para pymes, ¿no? Pero esto debe venir un poco desde la normativa o la reglamentación de estos ministerios. Entonces, un poco lo que se trata de las entidades como las nuestras u otras entidades que ofrecen tecnología es de brindar e informar de una forma coherente, oportuna y de lograr sensibilizar a los operadores, a los ejecutivos de estos ministerios de la importancia que tiene la trazabilidad, no solamente para el mercado nacional, sino para el tema también de exportaciones. Entonces, tenemos como misión nuestra es trabajar con estos comités de los grandes gremios exportadores de sensibilizar con talleres, con discusiones, con debates, con presentaciones, donde se les inculca un poco y se les sensibiliza no solamente a los productores que son los que van a obtener beneficios, sino a los que pueden ejecutar proyectos financiados de banca nacional o banca internacional para que soporten ese tipo de proyectos y las pymes puedan ser beneficiadas. Súper interesante, Milagro. Sobre todo lo que mencionabas en tu presentación sobre la cultura de recolección de información, ¿no? Que no necesariamente se necesitan, digamos, grandes proyectos tecnológicos, pero más que todo incentivar lo que es la cultura de la recolección de información y es algo que efectivamente puede ayudar a la eficiencia no solo de las pymes. Vamos a seguir con otra pregunta también dirigida a Milagros y es la siguiente. En los proyectos de trazabilidad binacional, ¿cómo fue la relación o el trabajo con los gobiernos locales y nacionales? ¿Hubo complejidades relativa a la cantidad de actores institucionales en juego en este tipo de proyectos? Sí, sí. A ver, mucho impactó el tema del lobby que se tuvo que hacer antes de hacer la implementación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este tema APEC hubo muchas reuniones previas, ¿no? Con los gobiernos tanto de Perú, en las aduanas, como en los Estados Unidos. Y también las otras economías que también participaban, como Hong Kong y Nueva Zelanda, que participaron de este proyecto. Entonces, sí, o sea, es un tema de lobby inicial, de convencimiento, de que los ejecutivos sobre todo un poco colaboren con la información, porque a veces no es tan fácil que los puntos de control aduaneros brinden información. Entonces, como repito, como que poco a poco se está creando esta cultura de registro, cultura de información, y los gobiernos poco a poco se están comprometiendo más y más a que la trazabilidad funciona. Funciona y existen mecanismos para que se puedan interoperar y compartir información, respetando siempre la confidencialidad con ciertos mecanismos de control. Excelente, Milagros. Muchas gracias por tus puntos de vista. Continuando con la ronda de preguntas, queremos dirigir una pregunta a Elcio. Elcio, la pregunta de la audiencia es sobre las tecnologías de blockchain. Es la siguiente, la tecnología de blockchain es una de las tendencias con potencial para cambiar las operaciones tradicionales en la logística. Existen posibilidades de la trazabilidad de las cadenas de suministros basadas en blockchain y qué se requeriría para que esto sea una realidad. Gracias por la pregunta, Gabriela. La base de blockchain que es importante para la trazabilidad son dos puntos fundamentales. La confidencialidad de la información y el facto de que esta información solo será compartida con quien el dueño de la información permita. Para eso, el blockchain puro, lo que se usa con criptomoedas, no es la única solución. Hay formas de hacerlo sin estar en blockchain puro. Y creemos en el nivel de confidencialidad y de permisividad de información de blockchain, pero sin usar blockchain puro, porque es una estructura tecnológica demasiado cara y que va a incrementar costos finales para el usuario. Hay otros usos en cadenas de suministros, en lo cual blockchain es absolutamente fundamental para contratos de comercio exterior, cuando hay necesidad de más de una entidad escribir y leer datos. En nuestro caso, el blockchain puro no es tan importante, pero hay dos características fundamentales de blockchain que no pueden faltar. Que el dato sea confidencial, que sea confiable la imagen de datos y que pueda el usuario confiar que sus datos solo serán compartidos con quien permita ir. Sin esto, no habrá confianza para visibilidad. Perfecto, Elcio. Excelente. Muchas gracias por tu opinión y por tu punto de vista. Es realmente un tema, un hot topic en la región y también en Estados Unidos y un tema bastante controvertido y que se le ha puesto mucha atención desde los organismos también. Tenemos otra pregunta para vos, Elcio, y es la siguiente, de la audiencia. Mencionaste sobre capturar datos sin crear ruido, lo cual significaría que no se modifican los procesos existentes. ¿Cómo se puede hacer para no digitalizar los errores y aumentar la eficiencia? Bueno, la tecnología es fundamental para eso. ¿Por qué creemos en la tecnología RFID, por ejemplo? Por ejemplo, con una captura de datos a través del RFID, se elimina el factor humano. Errores humanos no más existen. Pero no tenemos una respuesta única para esta pregunta, que es tan crítica. La respuesta es entrar en la operación, comprender el proceso de punta a punta e identificar la forma de captura de datos, evitándose errores en cada operación. Si existe un sistema ya implementado en esta hacienda, en este rancho, vamos a usar este sistema para capturar datos. Si existe un sensor en el camión, en el armazén, vamos a capturar datos de este sensor. Si no existe nada, si es una hacienda pequeña, la propiedad no tiene tecnología, vamos a reemplazar la plantilla de Excel por una plantilla electrónica en su celular y la gente recolecta datos directamente ahí. Entonces, no hay una respuesta única. La respuesta es individual para cada entidad en cada situación específica. Pero siempre el esfuerzo básico es eliminar intervención humana y transcripción de datos entre sistemas. Perfecto. Interesante. Muchas gracias por tu punto de vista, Elcio. Dadas las restricciones de tiempo, vamos a tener que proceder a concluir la sesión. Personalmente me ha parecido muy productiva y de mucho provecho para todos los conectados de la región de América Latina y el Caribe aquí presentes. Podemos concluir que desde el rol de los actores institucionales es relevante reducir los costos logísticos y aumentar la resiliencia de los sistemas agroalimentarios nacionales y regionales para la continuidad de los agronegocios. Los beneficios de implementar la trazabilidad en las cadenas agrologísticas son importantes no solo a nivel estratégico de la firma, pero a nivel macro regional, ya que permite que los países en las cadenas productivas cumplan con normas y exigencias mundiales en materia de estándares. Como hemos observado, la trazabilidad beneficia también la gestión gubernamental porque permite a la administración una mayor eficacia en gestión de incidencias, crisis o alertas que afecten la seguridad alimentaria de los países. Debemos tomar en cuenta que un aumento de la visibilidad implica una intensa colaboración e interrelaciones entre las autoridades y con los distintos operadores comerciales y económicos a lo largo de la cadena, como lo hemos visto en los casos presentados a lo largo del webinar. Es importante, digamos, esta interconexión y interoperabilidad para poder potenciar el intercambio de información y la gestión de riesgo. Finalmente, el conocimiento de estas soluciones permite tener un panorama claro de las acciones necesarias para aumentar la competitividad de las firmas y de cómo el sector público y los organismos multilaterales pueden apoyar estos procesos. Para finalizar, agradecemos grandemente a Milagros y a Elcio por sus intervenciones y agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos en esta sesión. Que tengan un excelente día y muchas gracias de nuevo. Chao. 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 Gracias.